Oscar de Jons Ha llegado el momento Ha llegado el momento De hacer latir Tu corazón Con una lluvia de éxitos Con una lluvia de éxitos Con una lluvia de éxitos Treinta y nueve años De trayectoria Sin límites Más fuertes que nunca Puerta del río San Luis Potosí México Para el mundo El internacional Conjunto Agua Azul Conjunto Agua Azul Conjunto Agua Azul Ten Nine Eight Seven Six Six Five Four Three Two One Buenas noches Que te unite la música De Junto Agua Azul Para todos ustedes Les cantamos Les presentamos Nuestra música Se llama Miluna Mi estrella Cantamos Felicidades a los novios Vamos a darles un fuerte A pleno A los novios Felicidades Quiero cantarles Quiero cantarles esos ojos tan negros, tan negros, tan negros, que yo quiero Quiero decirles esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de guía Es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Así me temas a mí, y dame un beso de amor, quiero ser nuestro cariño, llevando tu sabor Hacérdate más a mí y dame un beso de amor Quiero ser nuestro cariño, llevando tu sabor Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros Que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de guía Es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Hacérdate más a mí y dame un beso de amor Quiero ser nuestro cariño, llevando tu sabor Hacérdate más a mí y dame un beso de amor Quiero ser nuestro cariño, llevando tu sabor Si me permites, yo te daría todo el amor que me ha durado todo el amor Si no quisieras, tú no estarías más deseando que te quiera Ni pasarías más contando las estrellas Ni te soñarás con los besos que te diera Si me permites, te llenaría con los detalles que ahora todo el mundo olvidar No faltaría una caricia cada vez que estés dormida Y en la mañana es una rosa cada día Y con mis besos siempre te despertaría Si me permites, no pasaría un segundo sin amarte Porque tu amor se me ha metido en todas partes Para vivir te necesito a cada instante Si me permites, yo busco un mundo en el que solo hay alegría En donde seas, en realidad, con fantasías Si me permites, para siempre serás mía Si me permites, no pasaría un segundo sin amarte Porque tu amor se me ha metido en todas partes Porque tu amor se me ha metido en todas partes Para vivir te necesito a cada instante Si me permites, yo busco un mundo en el que solo hay alegría En donde seas, en realidad, con fantasías Si me permites, para siempre serás mía Si me permites Buenas noches Buenas noches, damos un fuerte aplauso para los novios Para Rosy, para José Ángel Muchas, muchas felicidades Gracias, gracias por habernos invitado Después de una larga espera, después de un largo tiempo Gracias a Dios el día de hoy se cumple Y pues vamos a tomar esta lluvia como una bendición Para este nuevo matrimonio, esta nueva familia Que el día de hoy están uniendo su vida en Santo Matrimonio Muchas gracias por la invitación para Conjunta Agua Azul Los invitamos por ahí a toda la gente que nos está acompañando Si son gustosos, deben venir a solicitar las melodías Las canciones, pueden haber escuchado los grandes amigos De los principales de Nuevo León Estamos en la parte de Conjunta Agua Azul Y queremos cantar más melodías para los novios, para ellos Ahorita complacemos esta melodía con todo gusto Vamos a cantarle primeramente un tema, ritmo de Guapanguito Ahorita complacemos el tema de los que estamos gritando En esta noche, le convenimos al caballero que quiere ya bailar Tempranito a un Guapango Le cantamos La música de Conjunta Agua Azul le presentamos Y se llama Dice ¡Ventor de los Nuevo Nuevo! De Conjunta Agua Azul se llama Y dice, yo ya ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Venga, se venga, se bailará! Su dobla ¡Ven a ser! De Bontase y de Sombrero Mira. Viajando el Baquero Dead Bontase y de Sombrero Y el de San Luis Potosi De Bontase y de Sombrero 기 llegando el Baquero Avojante y de Sombrero Puro San Luis Potosí ¿Y dónde está la gente de San Luis Potosí allá? Y como dijo el vaquero ¡Arre, arre, lulú! ¡Que se oiga bonito mi hueso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 4 de Julio Estaremos por allá en la ciudad de Chicago Illinois En un gran evento también Y queremos mandarles el saludo esta noche Desde aquí en San Luis Potosí, capital Hasta la ciudad de los vientos La siguiente melodía de las De los temas de las canciones más representativas En la historia musical de Junta o Azul Viene desde República Dominicana El señor Miguel Bravo, compositor Republicano Le cantamos para él, para usted Esta canción Se llama Lice Cantamos, funcionarios, dale Si me veo Te amo Porque te quiero yo Todo lo estudiaré Porque te quiero yo Todo lo aprenderé Es que quiero expresar con palabras lo que estoy sintiendo Pero siempre mi idioma me falla Si cae a mi voz Lo mejor que si a veces me aparto Con mi diccionario Y hoy es que estoy estudiando Y hoy es que estoy estudiando La mejor manera De llegarte al corazón Como gritan las mujeres Si te quiero yo Si te quiero yo Si te quiero yo Si te quiero yo Porque te quiero expresar con palabras lo que estoy sintiendo Que te quiero expresar con palabras lo que estoy sintiendo Y hoy es que estoy sintiendo Y hoy es que estoy sintiendo Y hoy es que estoy estudiando Todo lo aprenderé Es que quiero expresar con palabras lo que estoy sintiendo Pero siempre el idioma Pero siempre el idioma me falla Y se cae a mi voz No me jodan si a veces me aparto Con mi diccionario Es que estoy estudiando La mejor manera Eso De llegarte al corazón Es que De llegarte al corazón De llegarte al corazón Espacio de su corazón Muchas gracias Por tenerlo presente Después de 41 días Vamos a enviarle Más de la música Estamos citando Cuatro primaveras Lo queremos dedicar Con mucho cariño Para la gente Que está citando Sus melodías Con gusto Lo complacemos A la gente de Oscar Producciones Gente por ahí Que nos está observando En esa transmisión en vivo Saludados en esta Bonita noche Aquí de San Luis Capital Seguimos avanzando Con más de la música Los sectores de Conjunto Guazul Esta bonita noche Noche de fiesta Noche de boda Felicidades a los novios Nuevamente De partes amigos De Conjunto Guazul Y de todas las personas Que los acompañan De diferentes partes De la República Andrés Cantamos Vamos a irle más A los temas Más música Por ahí para todos ustedes Al ritmo guapanguito Vengas a bailar ¿Dónde están las mujeres solteras? Caballeros que van llegando Queremos que siga disfrutando La música del Junto Guazul Mandamos un fuerte saludo A la Defensoría Saludín Potosí El Iniciado Aurelio Le cantamos y llamo Para todos ustedes Cantamos y llamo Ahora don Aurelio Y no se quiere salir Y no se quiere salir Esa víbora por sueño usa Si me pica yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Si sale de tu poder Si sale de tu poder Para que el mundo me pique a mí Si sale de tu poder Para que el mundo me pique a mí Lo bonito es lo bonito ya Cómo se baila Para que el mundo me pique a mí 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 Y no se quiere salir 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 Esa víbora por sueño usa Si me pica yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Si sale de tu poder Para que el mundo me pique a mí Si sale de tu poder Para que el mundo me pique a mí ¡Chile, chile! ¡Como la baila! ¡Chile, chile! ¡Como la baila! ¡Vicimos! Todos ustedes Vamos a grabación Con Junta Agua Azul Con nuestros temas Originales Se llama ¡Como la baila! ¡Como la baila! ¡Como la baila! Y ahora en la noche te va a bailar Y ahora en la noche te vas a disfrutar Y ahora en la noche te vas a disfrutar Y ahora en la noche te vas a disfrutar Y ahora en la noche te vas a disfrutar Y ahora en la noche te vas a disfrutar Y ahora en la noche te vas a disfrutar Y ahora en la noche te vas a disfrutar